Suso Santana, el cuarto futbolista con más partidos oficiales en la historia tinerceñista con 337 encuentros, recibe hoy la escultura acreditativa como Leyenda Blanquía Azul, de manos del presidente del club, Miguel Concepción. El encuentro coincide con la comparecencia de ambos ante los medios de comunicación. Jesús Manuel Santana Abreu nació en San Cristóbal de la Laguna el 2 de marzo de 1985 y debutó con el primer equipo del club deportivo Tenerife el 28 de octubre de 2006. El hecho se produjo en el Heliodoro Rodríguez López ante el Ciudad de Murcia, en la décima jornada del campeonato de segunda división, cuando Bert Krauss decidió que sustituyera al canterano Juan Ramón. En aquella primera temporada como Blanquía Azul, Suso disputó 23 partidos, todos en la competición liguera, y marcó su primer gol, con ocasión de la visita a la Unión Deportiva Vecindario. Procedente del Laguna, su fichaje se formalizó tres meses antes. Tenía 21 años y había completado una temporada excelente en el representativo de su municipio, con el que marcó 8 goles en 23 partidos. Veía así cumplido el sueño de regresar al club deportivo Tenerife, donde se había formado en su cadena de filiales, juvenil C y B, después de jugar en el Taco San Luis, Atlético Arona y Laguna. En el verano de 2007, el delantero tacuense salió cedido al Raqui San Isidro e iniciaba un periplo por la segunda división B, continuado al curso siguiente en la Unión Deportiva Fuerteventura. Los 60 partidos sumados en estas dos campañas le abrieron las puertas en julio de 2009 a jugar en la liga escocesa con el Herd Football Club. Regresó a su equipo en julio de 2012 de la mano de Quique Medina, responsable de configurar un plantel llamado a retornar a segunda B, con Álvaro Cervera como entrenador. Involucrado en el reto, acabó siendo uno de los artífices del ascenso, con 33 actuaciones, 19 como titular y 5 goles. De vuelta a la división de plata, Suso afianzó su liderazgo entre los titulares del club deportivo Tenerife hasta el punto de hacerse con la capitanía del equipo, galones que ha conservado durante ocho ejercicios hasta el instante de su retirada. Con la vuelta a la dirección deportiva de Alfonso Serrano, quien ya le había llevado al club en 2006, renueva por tres temporadas en 2014. Por el camino, firmó hasta tres ampliaciones de contrato más. El playoff de ascenso a primera en junio de 2017 fue la única asignatura que le quedó pendiente en la sobresaliente carrera de Suso Santana. Porque con el paso de las temporadas y la regularidad adquirida, Suso fue escalando posiciones entre los futbolistas más destacados en la historia del club. Así, en junio de 2016, con ocasión de la retirada de Ricardo León, tomó el testigo del mediocentro norteño y pasó a ser el integrante de la plantilla con más partidos como Blanquia Azul. Más adelante, en enero de 2020, se convirtió en el futbolista tinerfeño con más encuentros en categoría nacional, al superar a Pepito Reyes. Y el pasado mes de marzo, al jugar su undécimo derbi canario, se erigió en el futbolista con más clásicos a sus espaldas. Sin duda alguna, Suso Santana se ha convertido en una leyenda Blanquia Azul. Muchas gracias por todo. Gracias por ver el video.